buenas buenas bienvenidos a mi canal franlis mi nombre es cristian y en este caso les traigo un vídeo cortito chicos estamos desde las 9 de la mañana tratando de comprar huevos de mosta infinity como saben voy a hacer un vídeo cortito de cómo lo hice cómo logré comprar mis huevos ahora que más o menos las cosas están dando bien primero y principal el en chains va cambiando chicos si ustedes se fijan cada vez que van mirando va bajando esto la verdad es que nunca desde que me pude conectar jamás pude cambiar un money por 300 por 588 todos fueran por abajo de 400 así que lo que tienen que hacer en principio para cambiar fijarse de que la cuenta de los money si les de por ejemplo si un money me da en este caso 373 vamos bien a los huesos ustedes tienen que entender que los tres huevos para los solvón le va a dar un alrededor de 4700 4800 4800 std entonces si ahora me está dando 373 373 voy a necesitar alrededor de 14 money estoy sobrado con 14 capaz que con 13 50 me alcanza esa es la cuenta que deberían hacer ustedes siempre lo que le da este multiplicarlo por ponerle 12 13 yo creo que estaríamos más que bien mira 13 te da justo si cada lo que es vamos al marcas place vamos a ver cuánto vale para el cronos olvídense ya se vendieron todos no hay más pero para lo que es bueno eso es lo que me dijeron yo como no me alcanza chicos no me fijé chequen lo ahora que pienso son 15 mil son 1547 o sea mi cuadro de 1400 1547 por 3 necesitaremos 4600 ok así que en principio tienen que chequear eso se fijan cuántos money necesitan sí para tener ese cambio y una vez que están con eso que le hace el cambio que les aparece en la billetera les va a aparecer así miren en en lo que es este la billetera le va a aparecer de esta manera cuando aparezca acá le va a aparecer el stt y el money arriba ven acá yo ya me queda esto porque ya compré ok cuando me aparece ahí si en el caso de que le falte un money o algo no se pierdan por ahí esta oportunidad si es que la quieren aprovechar obviamente no están obligados si pueden ir a comprar y hacer el brit el brit lo hacen a través de la página si voy a dejarle acá arriba un vídeo donde tienen todo el proceso de cómo hacer el brit para no hacer el vídeo más largo pero mucha gente ya lo sabe lo debe saber hacer se pasan los los money que necesiten ahora para encontrar monies miren cómo hago yo voy acá y me están dando arriba de los 40 y pico por ejemplo escribo rápido porque si yo pongo un 4 por ejemplo ya se va y busca y no me va a salir nada porque no existe la idea así que vamos a buscar en este buscador un número que aparezca te va a quedar la pantalla si vas de nuevo a cronos en cronos no te vas a solvón cronos no sólo cuando te queda la pantalla que no carga volvés para atrás o sea volvés haces clic en cronos y volvés a sol mira va acá y vuelvo tiki a solvón y me tiene que cargar vieron ahora yo voy a escribir por ejemplo 37 8 45 le doy a él lo dejo ahí y espero si hay un huevo con ese id me va a aparecer esto puede ser fácil puede ser que no me funcione la reputisima a ver si no probamos con otro id eso puede pasar si no sale vamos de nuevo allá vuelvo a solvón voy acá y escribo otro 48 6 así que se yo tiro cualquier cosa mira ahí me salió buenísimo le doy clic me va a aparecer el el botón de aprobar le doy a probar me va a aparecer la billetera puede ser que no me aparezca a mí porque no tengo saldo suficiente ok me va a decir que no pero le voy a probar me va a aparecer la billetera yo le voy a decir que acepto que confirmo y una vez que confirmo me va a salir una pantallita si de confirmación a ver yo se las pasé a mi gente en en discos donde está mi discos yo les pasé les va a salir una pantallita de diciendo que se confirmó una vez que se confirmó no hagan nada si se confirmó quiere decir que está todo bien lo que tienen que hacer es esperar esperar un ratito un ratito un ratito un ratito hasta que te aparece el botón voy sí para poder comprar el botón para comprar una vez que te aparece ese botón le das ahí y te va a pedir de nuevo confirmar se te van a descontar tus stt y ahí por fin se va a hacer la transacción si a ver quiero mostrarle porque yo acá y subí algunas imágenes hoy en disco cuando me vienen preguntando sí y les quería mostrar te va a salir esta esta operación cuando vos confirmas si te confirma transacción confirmada y cuando vos realmente ya le diste a voy sí que se confirmó la compra te va a aparecer este cartelito transacción 6 muy will verdad lo ven ahí si igual yo lo voy a agrandar ahora en el vídeo cuando le dan eso listo ya van a buscar otro si van de nuevo como les enseñé crono cero de nuevo a solvón si escriben el aid y vayan arriba de los 44 por ahí cualquiera y voy a tirar una alzada del 41 258 me pareció otro miren chicos hay hay stock así que aprovechen compran ahí y después de un rato ya cuando las que les va a descontar les va a aparecer acá si en ecuación listo una cosita me pasó también a veces la transacción cuando vas a comprar te queda pendiente te queda acá en actividad te va quedando como cancelar o apurar yo lo que hice es cancelarla si hasta que ir a comprar de nuevo pero en uno de los en los dos casos en un caso lo cancelé la pude cancelar y está todo bien y fui compré otro pero en otro ven que aparece no se aprobó la transacción que es eso van a tener que darle si aparece que está en proceso tienen que esperar van a ver si se descontó acá que ya se aprobó y le apareció el cartel que les mostraba recién este si lo único ya se quedan tranquilos ya tienen ahí su compra van a esperar van a ir a lo que es este al profile y les va a aparecer por ahí no les aparece tienen que esperar un ratito darle f5 tranqui bla bla ahí me tardó unos 5 o 10 minutos y me fue apareciendo de a uno nada quería subir este vídeo cortito para ayudarlos a más que nada mi comunidad que me están pidiendo preguntando cada rato comiste para comprar así que les voy a compartir este vídeo y a todo el que les sirva buenísimo si te sirvió dale like comentar también te invito a que te suscribas arriba te voy a dejar un vídeo que estamos haciendo hoy un sorteo de equipos para jugar a para entrar el cristo main si por en twitch a la noche lo único que hacer es suscribirse y comentar el vídeo que está ahí si lo vamos a hacer a través de twitch no hace falta estar presente si podés buenísimo y si no este te voy a poner ganaste y después nos comunicamos para ver cómo te traspaso el equipo si obviamente todo lo que quieras me lo comentas acá y si no entras a mi disco que está todo en la descripción para que vos puedas este comunicarle o tratar de hacer tú tus cosas tus procesos de compra y te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye me olvidaba ya está guanaca estoy probando guanaca entré en la white list de pbu y estoy con esto nada como loco chao chau chau